Por toalla de día Y la madre mía Como aquel entonces Pasó en el río Y en esa proeza Que el pedido Era bien sobre ese Como ayer para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi soloporia ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiliana! 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 ¡Apíralo! ¡Tiliana! 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 Porque yo sufro mío borracho Yo rompo en ella Por ella, por ella Es la única mujer La que calma mis pernas Por ella, por ella Dime que se empezó cuando yo la conocía Y por eso que te dices, chiquita sobre ti Como es el guito de ese cien del agua Es la única mujer no hay que calmarme sin pedaz Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella, por ella Acá ya ¿Dónde están las mujeres, solteras? Solteras y controvistas, no quieran decirlo Ay, ay, ay No sirve, por favor Y dice así ¡Ey! 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 ¡Me voy a batar el saluro! ¡Me voy a echar para todas las gentes de Cajalada! ¿Todo yo el cuchillo a ella solo? ¡Eh! ¡Si es el gancho ¡Y la gente huelos! ¡Mejor que el gancho, ¿no? Porque yo sólo me aborracho y ahora por ella Por ella, por ella Es la única mujer, la que calma, mis penas Por ella, por ella Mi bebé se empezó a un muerto, ya no lo sigue Por eso hay gente de la enseñanza Tiene toda la rica, pues se lleva a la gente sin penas Es la única mujer, la que calma, mis penas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Se casaron Los niños se casaron Y los vamos a volar más arriba Que se ven en la palma, que se ven en la palma Que se ven en la palma, que se ven en la palma Que se ven en la palma, que se ven en la palma Ven, ven Y sus tropicares Bueno, bueno, bueno Saludos a María Teresa ¡Oye, Chacalón! ¡Dime, Sancochi! ¡Dime, Domingo, 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 Domingo! ¡Ay, ay, ay! Cuando te quise y te diga y te quiero Te de mi cariño, te de mi interna con la vivida Cuando yo te quise y te diga y te quiero Te de mi cariño, te de mi interna con la vivida Vamos a cantar a cantar Yo quiero escucharla atrás cantando, ¿eh? Ay, chótate, chótate Se las sabe o no se la sabe ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hajajajaja! ¡Hajajajaja! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy bien, muy bien! Grupo 5, Ammonía 10 ¡Gracias, mano! ¡Tongo, Tongo! Tengo una pituca Que me quiere mucho También canta en inglés, canta en japonés Ese tipo ha hecho plata, hermano Con la gente del Agustino ¡Hajajajaja! 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 ¡No, mejor no! ¡Hajajajaja! ¡Si! ¡Salta! ¡A bailar! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajaja! 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 ¡Hajajajaja! ¡Gracias! ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajaja! ¡Hajajaja! Ahí en el estadio, en el barco, porque yo te vi, en el asesor, ahí en el estadio, en el barco, porque yo te vi, en el asesor, dentro del carro. ¡Scapita! En México no conoce lo que sucede, el negro no puede, el negro no puede. En México no conoce lo que sucede, el negro no puede, el negro no puede, el negro no puede, el negro no puede. Guadalajara, mi linda, a veces aquí dice que así pueda dormir. Y esto que dice más o menos así Mami, el de los de radio sugerente bien Entonces dice a mi papá Mami, yo me apuesto tranquila Me arrojo mi cabeza Y me le está mal Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 Me apuesto a la cama A hacer que la fiesta El negro también A cada vez ya está Y si me le pasó Porque yo soy santa El negro también Que me hice levantar Yo siempre bendito El sueño pesado Y no soy el negro Conmigo es un gato Llame la papá Lájame la mis suegros Porque yo no sé Lo que quiere el negro Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Ya, 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 ya Yo no tengo ¿No sé algo Para que me guste Clenar el negro Dios ¡Gracias! acá hay un señor que está pidiendo que regrese el ingenio vamos a hacer ese tema que le gusta a ese señor y te cansaste porque yo no voy a donar Si me desprecian porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tienes una esperanza Te pongo el corazón que ande amarando Te enseñaría yo hasta la muerte Solo un cariño de amarte 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 hasta la muerte ¡Nueve, vente! ¡Grandeo! ¡Jesús, los vijales! ¡Dónde está la gente de Cagallagua! ¡Gente de Huacho! ¡Venla! ¡Vámonos! Yo sé que tú deseas para mí que me vaya mal Sé que te alegraría en tu interior que todo se me truque Sé que no sé que nadie de la boca fuera me desea fuerte Pero dentro de ti quisiera que en primera me lleve la muerte Haga lo que hagas, alima ya la vas a poder No te hace más, ¿qué quieres que haga? ¡De todo lo perdé! Ya con la falla en caño, te llega lejos y al final se cae ¡Venla ese avión que te vuelve la fe y es lo que vale! ¡Venla! 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 El Viva de Galera Una Liva, la Encalera, la Encalera Tres limas, la escalera, la escalera Tú la tienes buena, por eso te ves buena Mira, mi amor, que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de cinco libros Ah, no, me equivoqué ¡Muchas regales! ¡Qué malo! ¡Vale, vale, aquí en el norte, Perú! Negrita, venga, te ves De la cabeza a los pies Negrita, venga, te ves De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y a ti no sabes qué Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y a eso me despertarás Chateando te conocí Y me dijiste que sí En Facebook te conocí Y me dijiste que sí A la vez tú más ya me olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Ya sé que mañana me buscarás Y aunque tú me digas que ya te vas Ya sé que mañana regresarás ¡Así! Tanto, 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 te quiero Tanto, tanto, te amo Ya me dices que no Ya me dices que te vas Que tienes un hombre negro Y con el tema te ve Que tienes un hombre bueno Y con el tema Yo te seguiré queriendo Esperándome tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor De la guía a mi plazo Te lo pido por favor De la guía a mi en la colchona Yo no pido por favor ¡Ay, ay, ay! Regresa a mi brazo, mi amor En el que te pide no pueda dormir Te llevaste a hacer su choco ¡Así! ¡Así! Tanto, 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 ¡Hola, mi amor! ¡Así! ¡Acude, secude! Pero tengo corazón, me di sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón, me di sincero Que vale más que el dinero ¡Pero acá no soy un perro, mami! ¡Así! 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 ¡Ya no, ya, ya te mía! ¡Mi amor, ya fuiste, ya fuiste! Retardo que te quiero, estoy cobrando Sufrirte intensamente porque me dejas No tiene corazón, no tiene salva Me quedaba sin piedad cuando alvieres No tiene corazón, no tiene nada Me quedaba sin piedad cuando alvieres ¡Así! ¡Así! Déjame irte borracho, por favor! ¡Así! 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 Ven Rey David, a los muchachos bonitos, que se las cantamos así. Descienda, baila y descienda, tira, que la vareció, a los maravillas cantan, la luna ya se matan. ¡Muchas felicidades ayer en tu vida, que te hagan muchos logros, éxitos y reacciones, y siempre adelante. Así ven, 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 así ven. ¡Muchas felicidades ayer, pide un deseo y sopla tu velita! El 7 nos contraten de nuevo, un día. El carro último modelo del año que tanto pedías. Ya se lo la agrado de la fiesta. Que se cumplan. No va de carro porque se lo gastaron aquí en la fiesta, dice. ¡Muchas felicidades a los 4. ¡Adriandra! Javi 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 ¡Vamos! Báilame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete La sangre de velas Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar la pena Venga todos a bailar Que aproveche mi nota salsera Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete La sangre de velas Báilame como quieras 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 Yo sé que quieren gozar Quieren disipar la pena Venga todos a bailar Que aproveche la barba salsera Báilame como quieras Más unirja Oh... Como quieras Más unirja Lo que traigo yo es bazooka que le temina Dile con desde la chida pa' que vengan a comer Bazooka, 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 bazooka Bazooka, 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 bazooka Ahora la ropa brinda que yo la traigo vida Bien caliente pa' bailar y aproveche que la cámara está apagada Bazooka, 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 bazooka ¡Arribalo! Se salió y se escondió Baila pesateado Vamos a ver una cosa bien simpática, ¿ok? Todo el mundo va a mirar para acá Todo mirando para acá Y vamos a buscar a una persona... Soy un camarógrafo de la madruga Soy un cantor negro de la madruga Soy un cantor negro de la madruga Soy un cantor negro mamá de la madruga ¡Aí, aí, 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 aí! Parece que este video da un poco, yellín ¡Feliz cumpleaños del señor Bailey! ¡Ae, ae, 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 ae! Soy un gándor negro de la madrugada Soy un cantor negro, mamá, de la mandruga Soy un cantor negro, negra, una Barbie, mira, una Barbie Soy un cantor negro, de la mandruga ¡Ae, ae, 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 No teme de estarme No teme de estarme Ay, amigas, así estás de verde Cómo será cuando madures Se dice como la de la lanza Y la palma, y la palma que suene, la palma Y la palma que suene, la palma Y la palma que suene, la palma Y dice así A ver, a ver La palma, y la palma ¡Ah! Y la palma, y la palma, y la palma ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por que se me cree, cree, hay que yo lo mato a ti o sí Hay por decirme cree, cree, hay que yo lo mato a ti o sí Hay por decirme gane, lo voy a matar, amigo palito Lo voy a matar, lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar Si acaso A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, chiquitito, chiquitito, chiquitito Me mando, me mando Y el compa y gato, cuantas veces me ha dicho No voy a sentir cuenta, ay, de mi compa y Que yo lo voy a matar, ¿por qué? Por decirme gato, hay que ganar cerrado Yo la visto en el acto, se lo voy a explicar El gato no hace rato, el rato se come el gato Que solo te haces, y a ver en celo de la barca La barca tiene el asiento Ay, ay, lo mato, ay, ay, lo mato Lo mato porque, porque, porque ¿Por decirme? Ay que yo lo mato, tío sí Ay por decirme que, ay que yo lo mato Tío sí, ay por decirme gato Ay lo voy a matar, amigo palito Ay lo voy a matar Si lo voy a matar Ay lo voy a matar Cuando el chico es chiquito, le dicen perrito, pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chico es chiquito, le dicen cabrito, pero cuando es grande, le dicen ¡Ay, ay, lo mato! ¡Ay, ay, lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, yo, ¿qué? ¿Qué? Ay, ¿qué? Yo, yo, sí, pues sí ¿Lo voy a matar? ¿Se casaron? ¿No se mandaron? Yo, sí Y si no te cantaste te quiero ver ¡Ay, largo! ¡Vamos! 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 ¿Va a salir todo el video? ¿Va a salir todo el video? Si no va a alcanzar el video, la señora se llevó los últimos. Una, dos, tres cámaras. Cuando no firma una, las otras dos están firmando. Y aparte por ahí tengo a Magalia, así que cuídense. A ver, Pochita, ¿qué tal te está pareciendo la fiesta de los 18 años de nuestro querido sobrino Aiden Díaz? Senamente agradecerle. Por favor, habla como señor. Un poquito más fuerte, por favor. Gracias por habernos considerado y estar presentes aquí en esta fiesta. Pues el señor se convirtió. Hasta este momento, muchísimas gracias. Gracias, Pochita, muy amable, como siempre. El amigo, su esposo, Denis, ¿qué tal palabra? No, pues contento, contento por celebrar los 18 años de Aiden. La fiesta es bacana, todo chévere. Los invitados, la comida, los tragos, todo bacán. Gracias, Denis. El sobrino Denis de Honduras, esposo de mi sobrina Pochita. Y ahora quedó a Miguel, a Vanessa. Si le hago hablar a todos, olvídate, peatón. Así que un saludito a las cámaras. Todos están bonitos, todos están bonitos. Ofelia, ¿qué tal te ha parecido, que están llegados los invitados que, digamos, le cruzaste la respectiva invitación? Sí, todo bonito. Todos mis invitados llegaron. A menos uno o dos, pero todo está. Muchas gracias. ¿Ya terminaron su gate? Todo lindo. Sí, claro. ¿Qué dirá la madrina? Todo muy bonito y ya no tomaste poquita para que acabe, pero todo muy bonito. Muy bien, muy contento, muy contento. La fiesta ha salido muy bonito. Los 18 años de la hija de él. Todo bien, todo bien. Gracias, amigo Pablo. Una palabrita de su esposa Irma. Todo muy bonito la fiesta y mi sobrino. Todo muy bonito. Gracias. Y él te felicito. Gracias. Yo quiero seguir bailando que la madrina ponga una hora más. Dice que la madrina ponga una hora más. Toma. Mira que nunca había filmado con esta cámara y la batería, no batería y no había botado. Te estaba dando, ¿verdad? Te estaba rejuvenecido. ¿De verdad? Salud, viejita. ¿El que sabes qué? ¿Cuál es el secreto? Alguna viejita de 58 años igual que yo. No, te has equivocado. Salud, viejita. El de más viejo que yo. La más alegre de la fiesta, como siempre. Ay, yo voy a morir. Una palabrita de la depresión. En 30 segundos, ¿qué tal te pareció la fiesta? Ay, la fiesta. Está parecido porque todavía no termina la fiesta. No, está muy bonita. Y además quiero agradecer a tu chiquita por su reunión. Ha estado muy bonita. Sí, sí. Esta es la panelita. Muy amable. Ay, ay. Salud, papi, choco. Vamos. Prepa. Ay. 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 Esa negra linda, cámara, que me echó mi loco. Esa negra linda, cámara, que me echó mi loco. Vamos. Vamos. Matrita, Matrita, Matrita Matrita, Matrita, Matrita Matrita, Matrita 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 Que te vieron por ahí, con un chavo de la más dulce Estoy llamando, y no responde Tú vale maina, ya irá va Tú vale maina, que vengo y tú verás Estoy llamando, y no responde Ay, mi solita tan bonita Mi mujercita y real Estoy llamando, y no responde Estoy llamando, y no responde Tú vale maina, y no responde Ay, mi solita tan bonita Salud para la gente, respetado No le diga pues, no le diga Porque hay que ver manchoso, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡No le digas! ¡No le digas a tu dulce! ¡No le digas! 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 Como en los amigueles, enseñando a mi vida, en tu vida Y nos vamos a acumular Más amiguelas con mi cucu ¡Ajá! ¡Qué lindo es su cucu! ¡Qué bello es su cucu! ¡Lengo a mí que suavecito! ¡Qué rico en su coco! ¡Cuándo te ponen tantalón! ¡Y te toca por detrás! ¡Sély en su corazón! un poco más no hay casos de mirar pero quisiera tocar a las mega besonitas que es rico en tu cucu un sabroso en tu cucu redondido y bien querido repasame el cucu No te metas con mi cucu Porque yo soy una cachetana No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que eres tu mujer Así que no Si me pongo pantalones Y me voy a dar un ras Nunca van a los tirones Como tú y los demás Sé que eres buena es mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si dejes tocar Te daré una cachetana No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que eres tu mujer Así que déjame tu coco Es el vasado de coco Tropicales Y seguimos Tropicales ¿Cuántas noches de pereza? Me dijiste loco Dije loco Está cansado Ya no te quiero Hace frío Y sale lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Yo me pregunto Para que sirven las guerras Fui como comete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a verte Vos estás tan tranca Y ya no sé qué hacer La otra vez se te pegaba Como la nieve a dos horas Tú me ignoras Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ja, ja, ja Y ya no te quiero Ya no te quiero Que casi tú Sancas un estrella Una estrella roja Que todos se lo imaginan Sin te preguntar ¿Por qué no me conocías? No, no Y tengo un poquete Que no es tan rojo Vos estás tan fría Como la nieve a la alrededor Vos estás tan tranca Que ya no sé quién ser La otra vez se te pegaba Una vida a dos horas Vos estás tan fría Vos estás tan fría Como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Vos estás tan fría ¿Cuál? ¿Cuál estás? Calle Calle Un aplauso para ustedes mismos A ver, prueba mi solita, ¿dónde estás? ¡A bailar! ¡Saludos, Vanessa! ¡A bailar, Franco! ¡No me para, buena la Vanessa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, Cholo! ¡Vamos! 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 Nunca digas que no suelta, nunca digas que no digas Con la sangre de amor, yo grito con tu corazón Pasión y buenas palabras, pasión y buenas palabras Pasión y buenas palabras, pasión y buenas palabras Pasión y buenas palabras Pasión y buenas palabras Pasión y buenas palabras, 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 pasión y buenas palabras ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!